¿Te ha dañado alguna inmueble? No hay daños materiales ni nada de... Es que no es tan fuerte a tal grado de que se cuartientan casas o que árboles se caen, no es a tal grado. ¿Desde hace cuánto se presenta esta situación? Pues ya tiene como un mes. ¿Un mes? Y con la noticia de que tembló en San Felipe, ¿cómo se sienten al respecto, verdad? Pues es que no me da miedo porque en la zona donde vivimos, que árboles se caigan o algo. Y a grado que se despeguen del cerro, eso sí nos da miedo. Ajá, en esta zona que es el gigante como tal. ¿Qué otra necesidad tienen aquí en la colonia ahorita, pues ya que sale a luz? No tenemos luz. ¿No hay luz aquí en la colonia? Desde el sábado en la noche no tenemos luz. ¿No hay luz desde el sábado? Ajá. ¿Pero es que tenga que ver por los movimientos? Pues es que no sabemos si sea por eso o sea por la lluvia constante que ha habido, porque el sábado pues hubo mucha lluvia. Ajá. Y por ejemplo ahorita no hay luz, la gente tiene un refrigerador, los productos. Los tenemos, o sea ni siquiera podemos comprar lo necesario porque no tenemos luz para los refrigeradores. Entonces aquí para hacer el llamado para que vengan también a repararles, ¿verdad? Sí, que sí. Y de otros vecinos, habitantes, ¿qué ha escuchado? Pues lo mismo. ¿Qué le digo con la mitad? Lo mismo que, pues se sienten los temblores y pues estamos todos con el miedo también de qué va a pasar. Las autoridades ya estuvieron al pendiente de nosotros, ya vino Protección Civil y ya nos dijeron que en cualquier caso pues ellos van a estar al pendiente. Sí, pues se escucha como un trueno y luego como que tiembla, pero pues se mueve toda la casa y se escucha como abajo, pues se escucha como bien lejos y luego ya que truena ese trueno, pues se empieza a temblar todo. Sí, se siente bien, pues sí se siente feo. El fin de semana tembló en San Felipe, no sé si aquí sintieron alguna repercusión, alguna réplica. El sábado como a las 4 de la mañana. ¿Aquí cómo? ¿Qué sentiste tú? Pues se sintió, pues se movió, como se sacudió en todas las cosas. Yo estaba dormida y de repente sentí que se sacudió la cama. Ajá. Es que a veces se escucha más fuerte y a veces es como anoche, se escuchó como a las 10 de la noche, pero no tan fuerte. Fue ligero. ¿Y no les han dicho qué puedo hacer? Porque es coincidencia que se dé el temblor y ya tienen esta situación como un mes, no tienen entendido. Sí, pues ya tiene un muchillo que se siente. Pues no, pues yo la verdad yo no he sabido qué, ni qué estrellaba o qué. Ajá, comentaban en una versión que no descartaban que estuvieran dinamitando. Si eso fuera posible, ¿han visto así movimiento de camiones o que pudieran llevar dinamita, polvo o algo inusual? Así que, que esté pasando por aquí. ¿Usted ha visto? No. O pues es que a veces se escucha como a las 3 o 4 de la mañana. Y a veces dicen, pues mismo que sea el agua, así como cuando está nublado. Pero a veces está limpio el cielo y se escucha el truenote y luego empieza a temblar. ¡Gracias! ¡Gracias!